We are the Trill Y tú con José Cuervo Te meto y si quedas vivo A meter te vuelvo Te reconocerán por los tatuajes de tu cuerpo El verdadero bando sin peliculeo Cero Netflix en adelante En conexión con los Chrisley de Memphis El mejor en esta liga Como en back de Michael Jeffrey Pronto voy a llamar a Jimmy Voy pa' que me trabaje el Netflix So expensive pero peso estamos en el enfoque El body que le mete duro Que nadie me toque Me gustaría ir a los estudios Odi a los foques Y en señales que hay boricua Que hacen que la vaina explote No todos los brillantes es diamante La mayoría de los cantantes Son fecas como trasplantes Están en el tranque Echale lubricante Y yo metiéndole barrotas Me mantengo dominante Importante sacar lo mejor de este individuo Nosotros somos el kilo Y ustedes el residuo Haciendo ruido contenido Y cuando yo me activo Le meto solido Y las malas vibras las esquivo No shy That way Como dice Quavo Bebiendo de león Y tú con José Cuerpo Te meto Y si quedas vivo A meterte vuelvo Te reconocerán Por los tatuajes Tu cuerpo No shy That way Como dice Quavo Bebiendo de león Y tú con José Cuerpo Te meto Y si quedas vivo A meterte vuelvo Te reconocerán Por los tatuajes Tu cuerpo Atl No shy No estamos jugando Aleú Tractalio We are the trail A meterte vuelvo Y si quedas muy bien Te acercas Gracias.